La noche les vi entrar, eran hombres y luz, venían todos a gritar, era la muerte a tu. La escalera crujió cuando salías tú, con tu barria de paz, tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecica de la rama, amapolar el camino del segredón de Bahías. A Monreal, a Ocho, Portillo, a Sartaguba, a Santa Cara, van a sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana. Ni podrán pintar de olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecica de la rama. Amapola del camino, de seguiré donde bailar. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana. ¡Suscríbete al canal!